El asesoramiento jurídico resulta pieza clave para el funcionamiento de cualquier empresa, actor económico o emprendimiento. El tercer taller provincial de asesoramiento en Cienfuegos devino espacio para debatir, reflexionar y sociabilizar experiencias acerca de las buenas prácticas en el ejercicio cotidiano de la profesión. Por tanto exigimos de las ponencias la mayor investigación, la mayor profundidad y profesionalidad y no obstante el tribunal va a estar encaminado a dejarle todas las recomendaciones posibles para poder lograr alcanzar resultados positivos en ese taller. Con ocho ponencias se promovió el debate acerca del rol del jurista en la contratación económica, el asesoramiento al sector agropecuario, la asistencia legal a la administración como garantía de respeto a los derechos de trabajadores y el perfeccionamiento de la actividad legislativa del país a la vez que se pondera el rol de estos profesionales en las transformaciones de la sociedad. El grupo de cruces tiene un trabajo, dos compañeros que se insertaron nuevos en la consultoría, que es el contrato de subsidio a personas naturales en Cuba. Un programa en la legislación básica contra el cual no está ese contrato de subsidio, pero sí se han ido adoptando a nivel del Consejo del Ministro un grupo de acuerdos para ir atemperando a todas las transformaciones y que ese contrato en definitiva cumpla su finalidad, que es mejorar la situación habitacional a núcleos en desventaja social, casos con críticos, quiere decir que es para una parte de la sociedad que requiere de ese contrato, de esa ayuda que está dando el Estado y que es a través de ese contrato de subsidio a personas naturales en Cuba. Ha sido importante además la fuerza de un jurídico en la empresa en este caso, ya que pertenezco al Ministerio de la Construcción, hemos tenido muchos cambios, tanto desde normativas contractuales, que ha habido que en la parte de precios, los valores, desde el ordenamiento jurídico cubano, ha cambiado muchas leyes también contractuales y entonces este evento proporciona eso. El proceso de ordenamiento jurídico que vive hoy Cuba se hace necesario a fin de eliminar el vacío normativo que existe actualmente y atiende a los cambios suscitados a partir de la aprobación de la Constitución de la República el 24 de febrero de 2019. Contribuir con él desde la investigación, la ciencia y el intercambio de prácticas propias de cada territorio favorecerá también el ordenado funcionamiento económico, político y social del país. Danae Águila Gutiérrez, Notizur.